Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el cefadroxilo. Este antibiótico se usa mucho para combatir infecciones causadas por bacterias. Si te lo han recetado o te da curiosidad saber cómo funciona, quédate conmigo. El cefadroxilo es efectivo contra varios tipos de infecciones. A menudo se receta para infecciones de garganta, de las vías urinarias, de la piel y de los tejidos blandos. Por ejemplo, si tienes una infección de garganta que no se te quita, o una infección urinaria que no mejora, el médico podría recetarte cefadroxilo. ¿Y cómo funciona? El cefadroxilo impide que las bacterias formen su pared celular, lo que las debilita y las elimina. En pocas palabras, frena a las bacterias en seco, no dejándolas reproducirse ni causar más problemas. Sobre la dosis, es muy importante que sigas al pie de la letra las instrucciones del médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente se toma una o dos veces al día, según lo grave que sea la infección. Y recuerda, siempre hay que terminar el tratamiento completo, aunque te sientas mejor antes de tiempo. Así te aseguras de eliminar todas las bacterias y evitas que se vuelvan resistentes. Hablemos ahora de los efectos secundarios. Algunos de los más comunes son náuseas, diarrea y, en algunos casos, reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si te salen erupciones en la piel, te cuesta respirar o te hinchas, busca ayuda médica de inmediato. Para terminar, el cefadroxilo es un antibiótico muy eficaz cuando se usa bien. Sigue siempre las indicaciones del médico y nunca te automediques. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento. ¡Gracias! ¡Gracias!